Hola, soy Claudoras. La Nani, Joachim, la Nina, la Cristina y la Marina, la Stefi, en Joan, Ruth, la Mishaelat, la Silvia, Fritz. Soy estudiante de catalán a la Universidad de Bochum. Bochum es como usted. Estudio catalán porque para mí es una lengua muy interesante. Voy a estudiar Barcelona. Porque tengo mucho interés en las lenguas. Las mis familias viven allá. Es una lengua que me parece muy al francés. Me gusta simplemente, es decir, que estoy muy vinculada con la lengua. Para establecer relaciones multinacionales. Para mi futuro profesional, por ejemplo. Puedo trabajar en muchas empresas. Porque mi mujer es catalana de Barcelona. Industria, pero también platos. Técnicas. La Costa Brava. Cataluña es un país muy creyente. Hay mucha gente muy abierta. Turismo. Creo que el clima es mejor. El Tibidabo, Montjuic y también el Camp Nou. Ya está, ¿no? No, 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 no ¡Gracias!